de la ciudad de la ciudad de precisamente nuestra sala de redacción llega el informe de una serie de allanamientos esta mañana en algunos puntos del país pero básicamente en la Florida es precisamente por ello que en estos instantes nos vamos a enlazar con el periodista Marvin García Marvin se encuentra en este instante dando todo el seguimiento así que nos enlazamos hasta la Florida adelante Marvin muy buenos días buenos días compañeros buenos días amigos televidentes información que se está desarrollando en este momento la policía nacional civil realiza 20 allanamientos en diferentes departamentos del país pero exactamente en la zona 19 de la capital realiza en la colonia la Florida tres allanamientos uno está ubicado en la cuarta calle 9 guión 32 de la colonia antes en mención además un segundo inmueble que está siendo allanado es en la 12 avenida 5 guión 40 y el último es donde nos encontramos exactamente en la 12 avenida 1 guión 79 de la colonia la Florida de acuerdo a la información que ha dado el portavoz de la policía nacional civil ha indicado de que son de diferentes temas en tanto en los departamentos como huevo tenango alta verapaz quetzaltenango así como en zacatepeque son de distintos temas de los allanamientos que se están realizando pero en la florida que lo lo que buscan es a personas que se han dedicado a sicariato y es por ello de que en los tres inmuebles lo que ellos buscan es poder capturar al responsable de cometer varios hechos delictivos como asesinato y también algunas evidencias que permitan las investigaciones de la policía nacional civil para poder dar con esta banda que se dedica al sicariato es por ello que la policía nacional civil tanto en los departamentos como en la capital son de diferentes temas que posteriormente estarán dando a conocer los resultados de estos allanamientos como repetimos son 20 tanto en el interior del país así como en la capital en la zona 19 colonia la florida donde se desarrollan estos tres allanamientos en lo que podemos mencionar de momento aún continúan agentes del dengue se encuentran dentro así como el ministerio público de este domicilio que usted lleva en sus pantallas amigos televidentes para ver si detienen al presunto sicario y también algunas evidencias que les permita continuar con el desarrollo de las investigaciones para dar con este responsable a la información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la mañana con imágenes de marlon hidalgo unidad móvil joseco zaja y yo soy marvin garcía regresamos a estudios central y yo soy marvin garcía me